¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Sbarpilen 401, otra vez por acá en el canal pero esta vez está totalmente armada y equipada para viajes como la pueden ver ahí en el vidito entonces le metimos alforjas, que son muy buenas alforjas son 100% impermeables, se las metimos también esas alforjas conservan la temperatura de la bebida que tengan ustedes por ejemplo si meten una botellita de agua bien fría se las va a conservar bien fría como por 5 horas más o menos le metimos exploradoras, le metimos el protector de farola aunque este ya lo tenía y le metimos también cubre puños le pusimos espejitos de la 390 porque los originales de Sbarpilen son prácticamente muy tediosos porque son redondos y largos y eso con el viento a altas velocidades siempre se llevan como orejitas entonces se movían así, se movían demasiados ¿Qué más le pusimos? parrilla trasera acá ponemos un dryback también ah bueno, no ponemos cajones ¿por qué? porque es que esta Sbarpilen no está diseñada para llevar nada entonces ya se está esforzando así prácticamente con esto llevando carga con esas alforjas entonces hay personitas que a veces le meten un cajón acá entonces eso puede partir el chasis ¿listo? entonces recomendaciones ponerle estas bolsitas ¿listo? ah bueno, y también hay personitas que solo le colocan acá ese tubito con la cola y le colocan el cajón no sé cómo hace para que no se les parte eso pero bueno aconsejable que toda la tubería salga hasta el chasis y que recorra todo eso ¿listo? y que cubra varios puntos de anclaje le tenemos también llanta T32 y la nueva de backlats para temas de que dure más de que dure las trochitas y todo eso ¿listo? ¿qué más le hemos hecho a la moto? PPF pues ya habían visto silla confortable de KTM entonces muy buena sillita muy cómoda ¿qué más le hicimos a la moto? le metimos pecherita pecherita y cubre y cubre el radiador está todo sucia pero bueno ese es el tema y nada esta es Bar Pillen ya tiene 42 mil kilómetros si no estoy mal es una moto que se ha comportado muy, muy, muy buena es una moto que ha salido demasiadamente buena inclusive con mi esposa viajamos hasta Perú preséntate Liz hola amigos si, soy Liz y resulta que viajamos con nuestra familia ¿no? con Mula y con Oslo que son nuestros dos perritos moteros y con Esteban que es mi esposa bueno viajamos con ellos dos Oslo y Mula se los presento y viajamos con mi esposa con Liz en la moto entonces es una moto que por ser una una silla muy tabla es una silla que no te va a cansar la espalda como otras sillas ¿qué pasa? que otras sillas al ser muy blandas lo que va a hacer es que se te va a hundir la cola y pues si tienes la cola flácida se te hunde y pues te va a doler la espalda porque pues se te está hundiendo la cola en cambio esto tú vas en una posición muy recta las piernas van muy recto y eso que yo mido un 80 hay personas que dicen que esa moto es para bajito eso es mentira la moto es totalmente alta o sea se ve bajita pero cuando te subes es totalmente alta ¿por qué? porque es que la silla viene prácticamente totalmente recta al nivel del tanque entonces por ejemplo yo mido un 80 y quedo en punticas ¿vale? entonces les comentaba les comentaba les comentaba la silla es demasiado cómoda vamos a preguntarle a Liz Liz ¿qué tal es esa silla para pasajeros? super bien la verdad todo el tiempo que viajamos por Colombia también por varios sitios de Colombia y todo el trayecto muy cómoda colchonable o sea super y hacia Perú y hacia Perú obviamente que pues hacíamos paradas pero en el día recorriamos como unos 400 kilómetros entonces era mucho kilometraje y no muy muy cómoda la posición todo sinceramente todo nuestra favorita bueno y les comento acá llevamos a Loslo que es ese perro de 27 kilos tipo Pitbull en el tanque y Liz llevaba acá la mochila de perrito apoyada en esa parrilla viajábamos como decía Liz unos 400 kilómetros o 500 al día y nada si la moto se comporta súper bien sino que es demasiadamente cortica y ya entonces obviamente en esos 42 mil kilómetros que nos ha pasado con la moto pinchadas pinchadas es como lo más grave que ha sido a veces en ciudades muy calurosas como por ejemplo Trujillo en Trujillo en Perú está haciendo demasiado calor y se calentaba se recalentaba un poco la moto pero pues nada el otro mundo toca dejarla enfriar por ahí unos 10 minuticos y ya por el trancón entonces como en Perú son demasiados trancones entonces la moto era y allá son ciudades que son como de 42 grados entonces se recalentó por allá pero por acá en Medallo no se calienta en Bogotá no se calienta en Cali Manizales por todo lugar que hemos viajado por Colombia no se ha calentado esta moto ha sido muy agradecida es una de las mejores motos que he tenido por no decir la mejor y eso que hemos tenido Z900 hemos tenido CB500 la X hemos tenido KLR650 Jitzer250 Apache y ahora pues se está vendiendo porque vamos a tener un pie raso de pie rasos de pie rasos prácticamente un spoiler del mismo grupo KTM listo entonces ya sabrán de qué marcas estamos hablando para la nueva moto de la familia Perritos Wynn entonces le tengo ese escape que suena una maravilla le meto siempre líquido perdón y pon katana siempre le meto ese aceite líquido refriñante y líquidos le meto y pon siempre se ve que tan queda con gasolina extra y se le mete adictivos para que pues sube el octanaje y se disfrute mejor la moto sino cascabel ¿qué más les comento de la moto? a ver la moto se comporta súper bien para trochas es una moto que al ser austriaca ah bueno eso es lo otro la moto es 100% austriaca la pueden verificar por el por el BIM o por el CERIAL la pueden identificar porque empieza con V B que eso significa lo CERIAL de Austria listo entonces la moto tiene pecherita es bastante alta por lo que las hindú vienen con la tubería por abajo y esta austriaca la trae por el lado entonces eso la hace mucho más alta y para curvear esta moto es una delicia esa moto ha puesto a ver placa a más de una moto 1000 como las 1200 de BMW que son como que las más que se pican con la moto esa moto anda demasiado duro Liz ¿qué tal anda esta moto? la verdad hemos dejado en carretera varios super super atrás en curvas claro en las curvas y más que todo cuando vamos con Oslo y Mulan incluso ¿no? yendo super pesados porque pues obviamente que es una moto pequeña en forma pero el cilindraje sinceramente muchos quedan asombrados entonces nos dicen ay que cilindraje es que moto es esa si eso también nos preguntan como la ven super armada así nos preguntan oye bro que moto es esa que moto tan rara y todo eso que anda demasiadamente duro y nada entonces como no la conocen están cambiándola así y todo eso pero es una excelente moto ya la se está vendiendo porque pues se va a subir de cilindraje a un monstruo de moto aquí les hago un spam si esta cosita es un monstruo de moto la otra es no la otra es por ahí no es que no les puedo decir spoiler pero bueno esta delicia es una belleza de moto es una moto que frena exageradamente duro vean ese disco tan hijo de puchamente grande con ABS ah bueno este tiene la versión super moto y se puedes conectar a ABS atrás listo para que ustedes puedan derrapar yo cuando vivía en la calera allá en Cundinamarca la utilizaba casi todos los días para trocha y era una moto que se comportaba súper bien y la utilizaba todos los días todos los días tenía como un recorrido como de aproximadamente unos 30 kilómetros yendo a Bogotá y se comportaba súper bien la moto una delicia y nada esta moto como es una versión austríaca trae el paquete incluido del Quip Chister que eso significa cambios automáticos y esta los trae hacia arriba y hacia abajo eso quiere decir que no necesitas la guaya sino en primera y luego subes y bajas subes y bajas recomendaciones después de los 6 mil siempre utilizar Quip Chister en cualquier moto para que se sientan súper suave listo esta moto es una belleza yo tengo PPF en toda la moto esta moto tiene un filtro KIN original de KTM que significa que es de alto flujo tú solamente yo solo se lo compré es porque para no cambiar al rato filtro de aire porque no eso es una mamera entonces le compré filtro KIN y sale exploradoras que se ven un montón esas exploradoras cambian de color se las puse porque pues íbamos a viajar y pues se ve más chévere la moto así de lejos tenía cúpula pero pues es que la cúpula suena mucho entonces sonaba mucho la moto y nada que mamera entonces se está vendiendo totalmente así para el que le interese se está vendiendo totalmente así como la ven y ya o desarmada como la quiera el cliente pero una delicia de moto la verdad que belleza de moto por eso se va a comprar del mismo grupo KTM esa moto me gustaba que traía unos rines muy ligeros en aluminio y sus y sus radios amortigaban demasiadamente para trocha es un motor que la gente dice que es muy malo en 390 en Duke 390 pero créanme si ustedes tratan estas máquinas con amor obviamente esas máquinas son de demasiado cuidado que toca estarla revisando si se baja el líquido el aceite toca revisarlas porque cualquier moto te va a consumir aceite así sea un poquito entonces toca estarla revisando siempre esta nunca se le ha bajado el aceite pero pues siempre siempre hay que recomendar revisar aceite en todas las máquinas carro, moto en el carro por ejemplo también le revisamos que es ese blanquito ese GTI y nada es una moto demasiadamente agradecida hay que tenerle mucho cuidado como les comentaba revisarle yo siempre le cambio por ejemplo cada dos mil kilómetros porque aquí en Medalla toca frenar muy duro y vean como se pone el líquido negrito cada tres mil kilómetros más o menos entonces le estoy cambiando eso le estoy cambiando las pastillas siempre estoy revisando guayitas que no vayan a estar desemplaz o sea esas motos y cualquier otra moto Ducati KTM Kawasaki cualquiera te va a molestar si no la cuidas porque es una máquina no es una vida bueno hasta alguien toca cuidarse para que ande para que funcione entonces esas máquinas toca cuidarlas y ya vean 42 mil kilómetros y nada cuando la compré me decían no ese mismo motor de 390 que te va a durar y todo eso y vean no se ha hecho ninguna ninguna destapa de motor anda demasiado bueno la ando relajado eso sí a veces pues cuando toca candelear toca allí en palmas porque qué más ha puesto a ver placa más de muchas motos mil y nada vean ahí está ahí está es Barpillen 401 versión austriaca qué moto tan chimba qué moto tan chimba me la volvería a comprar si llegase no sé otra vez a retroceder en el tiempo y nada esta es la Barpillen 401 luego se las muestro cómo anda vamos a hacerle un review y ya un un board que se llama y ya pero pues se las presento así armadita con alporras y todo qué tal les parece esa muchachita bien hermosa bien hermosa esa cosita rica nada yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy díganme qué les parece yo soy un usuario de Sbarpillen y me fue súper bien alguien que viajó hasta Perú en esta moto ida y vuelta desde Perú a Bogotá a Colombia la trajimos también a Medallo y ha recorrido todo Colombia por ejemplo hemos ido hasta Palomino y todo eso es una moto que ha salido demasiado exageradamente buena y ya vamos a ¿quieren escucharla o qué? vamos a escucharla vean para que me crean está totalmente fría vean cómo pongo la mano me di la mano por ahí unos 5 segunditos vean ahí ahí la dejo está totalmente fría y vamos a verla no la prendo así como uff así como una semanita y media veanle la cadena aquí la pueden ver está totalmente sucia voy a llevarla estos días a lavarla para el nuevo dueño que la compre entonces vamos a escuchar la moto esta esta moto tiene una un qué? un modo secreto para prender entonces solamente van a ver la pantallita entonces prendemos la moto vean cómo prende de una esa belleza ah bueno tiene el escape ya deteriorado pero pues es original M4 de vibra de carbón la vibra de carbón siempre cuando es original se les va a poner así como color serpiente por el sol vean vean cómo suena ese motor cómo suena con 42 mil kilómetros aquí están vean ah vean ya casi 43 mil no qué moto tan chimba una belleza la verdad una belleza y nada vamos a apagar la moto vamos ya a guardarla porque esos días no la voy a utilizar ya más sino hasta ya que me entreguen la nueva motito y nada aquí el video de hoy vamos a preguntarle a Liz que es prácticamente siempre siempre mi pato con la que hemos disfrutado esta moto la hemos tenido dos años esta moto es 2021 tiene 42 mil kilómetros bueno 43 mil como pudieron ver y preguntémosle al pato para alguien que quiera comprar esta moto y sea alto también como yo tenga duda el pato entonces vamos a preguntarle a Liz qué le gustó qué no le gustó y preguntémosle a ver Liz qué dirías de la moto qué tal se sentía teniendo en cuenta que ya vamos a tener otra moto pero pues qué liría a la gente a los patos que van a andar en esa moto y tienen duda pues la verdad uno como pato bueno yo he venido como avanzando en cuanto al tema de velocidad adaptarme y todo eso pero pues con esta moto la verdad mi confianza pues subió más porque yo era como más niña y me daba como mucho miedo obviamente sí me daba mucho miedo y con la Jusbarna en realidad se siente tanto pues el poder y todo pero también da confianza entonces pues Esteban siempre o sea él transmite me transmite mucho la confianza entonces hacía que uno como pato la verdad también pues iba pues como relajado tranquilo y pues también la disfrutaba ¿no? al igual que el piloto entonces la verdad ha sido una de mis favoritas como siempre lo hemos dicho ¿cierto? también lo hemos dicho siempre porque pues la velocidad se siente súper súper chévere el tema de curvear y anda duro anda muy muy duro sinceramente se siente hemos tenido bastantes varios cilindrajes entonces se siente como si uno a veces andara en una no sé 800 casi que 900 no sé es muy raro entonces es como eso que transmite ¿no? y como esa emoción cuando está sin nada de las maletas y eso se siente aún más chévere ¿cierto? porque es más liviana entonces hace que sea muy muy divertida ¿y qué opinas que la moto tenga 42 mil kilómetros? ah bueno sí le hicimos bastante kilometraje nunca pensamos que le íbamos a hacer todo eso cuando la recogimos cuando la recogimos dijimos no pues a ver qué pasa todo el asunto pero ha sido una moto tan aventurera también ¿no? lo versátil porque a nosotros nos gusta ir pues descubrir nuevos caminos que las montañas paisajes todo eso entonces también hemos conocido muchos muchos lugares con Oslito y con Mulan ¿no? los cuatro que siempre casi que siempre vamos los cuatro ahí entonces mejor dicho o sea la verdad hemos amado a Eternity se llama Eternity y la vamos a extrañar obviamente todos los dos años ha sido mucho aprendizaje aventura sí nos llevaste a Perú aventura fuimos y volvimos ya con eso sí todas las motos que habíamos tenido pues nunca lo imaginamos sí lo imaginamos hacer pero pues no se nos dio con las otras entonces también de consejo es como que a veces no dejar tanto esperar hacer las cosas sino que pues hacerlo cuando nuestro corazón no lo diga ¿no? como para animarnos y hacer las cosas ¿y qué sientes que se va? no la verdad no creíamos que se fuera a ir como tan rápido entonces esperamos que queden unas muy buenas manos alguien que las siga disfrutando porque pues tiene muchos años más de vida de Eternity obviamente nueva nueva y le hemos cuidado demasiado sí le hemos cuidado muchísimo y nada fue una gran ficha en todo nuestro equipo en todo el equipo Perritos Win porque ha sido una clave muy muy fundamental entonces vamos a extrañar Eternity solo se está vendiendo es porque va a llegar algo mejor y pues hay que crecer en la vida también es otro escalón importante pero pues si no fuera así da una nostalgia mucho ¿no? sí nos da pues nostalgia igual obviamente no nos lleva a muchos muchos sitios la moto nos fascinó porque es todo terreno 100% es como una 4x4 no va a extrañar y el que la compre nada el que la compre pues la voy a disfrutar mucho porque uff nomás esa se le ahorita pues yo se la dejo siempre cuando vendo mis vehículos se la dejo siempre para que el dueño le haga cambio de aceite pues para que el mismo se verifique que se le cambió el aceite y nada pero pues se va a disfrutar esto fue la Sbarpil en 401 para viajes para ciudad nos sirvió para toda esta moto la verdad fue una moto muy 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 agradecida una moto que voy a amar toda mi vida es una moto que uff bueno la versión austriaca porque pues la de Indus y no me gusta para nada la verdad y la nueva 401 esa 2024 está muy 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 fea y peor pero esta moto esta versión austriaca fue lo mejor que pudo sacar el grupo KTM con Husqvarna nada la vamos a extrañar y hasta aquí fue el video de hoy Husqvarna 401 nos vemos hasta la próxima y vea esta belleza se despide alguien que fue hasta Perú en esta moto chao chao que fue hasta la próxima chau que fue hasta la próxima chau que fue hasta la próxima